Nuestro planeta es increíblemente hermoso, ¿verdad? No es una sorpresa. Miles de millones de especies deambulan por la Tierra, desde microbios hasta árboles baobab y ballenas azules. Y todo está interconectado. Como las libélulas, con sus 28.000 lentes por ojo. O los pavos reales, con cristales microscópicos que tiñen sus plumas. E incluso los insectos de los que se alimentan y todas las demás partes de sus hábitats también. Pero, ¿y si toda esa variedad desapareciera? Ya no sería todo tan grandioso. Y puede que no estemos tan lejos de que eso pase. Las extinciones están aumentando más rápido que nunca. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros, los humanos. Desde que llegamos, las especies han ido desapareciendo cien veces más rápido que al ritmo natural. Y escucha esto. La biodiversidad, que es la variedad de formas de vida en la Tierra, es muy importante para mantener la salud de nuestro medio ambiente, sin mencionar nuestro suministro de alimentos y nuestra economía, como las abejas que polinizan nuestros cultivos, o los bosques que limpian el aire y filtran nuestra agua. La penicilina, se la debemos nada más y nada menos que un hongo. Y la biodiversidad merece algo de crédito por todos los me gusta que han acumulado las fotos de tus vacaciones. Prácticamente todo está en equilibrio con, bueno, todo lo demás. Como los manglares, son el lugar de nacimiento para los peces loro. Y esos pequeños amigos, al crecer, se dedican a limpiar las salgas de los arrecifes de coral. Sin ellos, los arrecifes se sofocarían y los peces dejarían de reunirse. Y luego los tiburones, los delfines, incluso los pescadores, tendrían que buscar otros lugares para cazar. Además, los manglares y los arrecifes también los protegen de grandes tormentas como huracanes y tsunamis. Y ese es solo un hábitat. Cada uno de ellos apoya el ecosistema global más grande. Al quitar solo una pieza de ese rompecabezas, todo se vuelve vulnerable. Al quitar demasiadas piezas, todo podría desmoronarse. Eso es lo que realmente significa la biodiversidad. Pero todavía no es demasiado tarde. Podemos desacelerar las extinciones y salvar al planeta. Si protegemos nuestros ecosistemas silvestres y cambiamos nuestros hábitos para ayudar a restaurar las tierras que ya hemos degradado. Sabemos que no es una tarea sencilla. Implica cambiar la forma en que abordamos la infraestructura, las formas en que cultivamos e incluso los comportamientos que recompensan nuestras economías. En todo el mundo. Sin embargo, no es problema. Hemos hecho aterrizar robots en Marte. Podemos hacerlo. Si nos ponemos de acuerdo en que debemos priorizarlo. Porque se necesitará un liderazgo público audaz e inversión privada. Pero este es un objetivo que todos podemos apoyar, ¿verdad? Porque también somos parte de este asunto de la biodiversidad. Y preservar todo eso significa también preservarnos a nosotros mismos.